Así es Pamela, como tú lo has dicho, son reiterativas las denuncias sobre la presencia de estos animales aquí en el Parque Kennedy, porque están en contacto permanente, no solamente con personas de la tercera edad, sino también con niños, con bebés y con personas embarazadas. Los vecinos que llegan hasta este lugar para pasar un buen momento se ven prácticamente amenazados y se preocupan mucho por el contacto, por las enfermedades que puedan traerle el contacto con estos animales. La Municipalidad de Miraflores viene realizando un plan de acción, el cual nos va a poder comentar el señor Carlos Contreras, él es gerente de desarrollo humano del municipio. Buenos días, bienvenido. Coméntenos qué plan de acción se está tomando para poder erradicar a estos animales sin poder atentar tampoco contra la vida de ellos o contra su salud. Sí, mira, buenos días. Primero saludar a toda la población. Sí, para nosotros también es preocupante. El Parque Kennedy no es un lugar para que vivan los gatos. Nosotros estamos viendo la manera de poder conseguir un hogar para cada uno de ellos. Esa es un poco la relación. El problema tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, sancionar con una multa de una UIT, que es más de 3.000 soles, para las personas que abandonen a los gatos en el parque. Esa es una primera medida para, por lo menos, controlar que no aumente la población. Y la segunda medida es redoblar esfuerzos para generar las adopciones. Hay que adoptar, hay que buscar el hogar para... De ninguna manera descartamos cualquier acción violenta o cualquier acción que quieran vincularnos con erradicaciones violentas contra los animales. Eso está descartado definitivamente. Señor Contreras, muy buenos días. ¿Desde cuándo se están realizando estos...? Sí, mira, desde hace ya buen tiempo estamos realizando ya las adopciones. Los fines de semana, viernes, hoy, domingo, en las tardes, las personas pueden venir y van a encontrar siempre un módulo de adopciones para poder ayudarnos a solucionar también este problema. Te escucho al señor Contreras. Señor Contreras, muy buenos días. Dos preguntas puntuales basadas en cifras, en realidad. Ustedes ya tienen una ordenanza que sanciona con una UIT a la gente que deja, por cierto, gente muy mala que deja abandonada a los gatos, abandonados a los gatos. ¿A cuántas personas se ha sancionado desde que existe esta norma? Sí, mira, al mes más o menos son 15 personas en promedio que están siendo desestimadas o sancionadas para que no abandonen gatos en el parque, ¿no? O sea, hay 15 sanciones al mes efectivas. Sí, más o menos es el promedio. Acá la intención es estar vigilando que la persona se acerque con cajas, con maletas, en horas de la madrugada y se interviene para que no puedan abandonar a esos gatos, ¿no? Esa es un poco la intención. Ahora, señor Contreras, hay una situación que es evidente con el tema de los gatos porque es un círculo vicioso. La gente ve los gatos allí y va a seguir abandonando a los gatos por más multas que se le pongan. ¿Se ha contemplado alguna medida en el corto o mediano plazo para trasladar a los gatos de repente a un lugar que sea más adecuado y permitir que las personas que no están de acuerdo con la presencia de los animales disfrutar del parque y de esta manera también, de alguna manera, satisfacer los reclamos que están haciendo de quizás los olores o la presencia de las heces de los animales y de alguna manera también dejar de motivar a que haya más abandonos de gatos en el parque? Así es, totalmente de acuerdo con el plan que mencionas. Nosotros estamos haciendo un plan integral. Estamos trabajando con la Dirección de Salud Ambiental, el Ministerio de Salud, con algunas universidades y algún grupo de veterinarios también que nos están ayudando para encontrar esta salida. Creemos que el tema pasa por dar adopciones o tener un espacio donde temporalmente puedan tener los gatos y poder dárselos en adopción. Entonces la municipalidad podría poner a disposición un local donde puedan estar estos gatos, que no sea un espacio público. En la medida de las posibilidades, así es, se va a poder hacer en la medida de las posibilidades, pero esa es un poco la idea. El plan es un plan a corto y mediano plazo y esperamos dar solución para todos los vecinos y ofrecer a ellos un parque saludable. Bueno, la idea es que ahí algo tiene que hacer la municipalidad de Miraflores porque lo que vemos es a dos grupos enfrentados. Por un lado, las personas que trabajan por estos animales a diario, a veces ponen de su propio bolsillo para que puedan estar bien, en buenas condiciones, en buen estado físico. Pero también está el otro lado que se debe respetar, que es aquellas personas que no es que no le gusten los gatos, es que simplemente ven que hay una cantidad muy grande de gatos, sea gatos, perros, ardillas, palomas. Cuando hay una cantidad muy grande de animales, pues sí, puede ser un foco infeccioso y es un espacio público. Pero ahí tiene mucha responsabilidad la municipalidad porque tiene que tomar una decisión salomónica. Como dice Pamela, que satisfa a estos dos grupos y esperamos que esta sea una medida pronta. Así es, porque como bien decíamos, es como una especie de círculo vicioso. Si la gente ve que todavía están los gatos en el lugar, pues más gente va a sentir la necesidad de abandonarlos en el mismo lugar y nunca se va a acabar el problema. Los gatitos tienen que estar en lugares apropiados para ellos y eso son familias. Y bien que se ayude a promover la adopción de estos animales, pero también que se sancione y que no se promueva de ninguna manera que se siga abandonando los gatos. Muchísimas gracias, señor Contreras. Muchísimas gracias también, Talía, por la información. Nos vamos a una breve pausa.